¡Hola! ¿Qué tal amigos, amigas, jugadores? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y en este vídeo presento un análisis completo del asiento Corsa Cobra tras hacer más de 100 horas jugando con él. En mi caso, por ejemplo, con la Xbox One X, con PC y también con la PS4 Pro. He probado muchísimos juegos. Lo más importante es Fórmula 1 2020, que hace poquito salió al mercado. Acepto Corsa Competiciones, Gran Turismo, Project Card 2 y mucho más. Y al final he sacado una idea de este asiento por qué está teniendo tanto éxito. No es perfecto. Voy a comentar en este vídeo lo que más y lo que menos me gusta y así poder aclarar las ideas al usuario o al futuro usuario si le puede interesar o no. De todas maneras, en forma constructiva, como no es perfecto y no existe la perfección, pero se puede mejorar, este mismo vídeo, ya una vez subido al canal YouTube le voy a compartir por correo, se lo voy a enviar al fabricante para que así el próximo asiento obtenga una idea, si le interesa o no, ya lo veremos, pues cómo mejorarlo, ya que serán unas críticas constructivas. Entenderéis en este vídeo por qué el asiento en prefecualidad es el mejor del mercado, aunque no sea perfecto. Cualquier duda, por favor, escribid en comentarios que será un placer ir respondiendo. Así que empezamos ya y los últimos minutos de este vídeo os voy a hacer unas demostraciones manejando el volante con este asiento y jugando con varios juegos. Así que empezamos. ¡Hasta ahora! Aquí tenemos el asiento Corsa Cobra, espectacular, ¿verdad que sí? Está genial. Si me preguntáis el precio, pues está entre 300 y 400 euros. Todo dependerá de una oferta, descuento, rebaja. Me veo capacitado para hacer este vídeo, ya que he probado en este último mes varios asientos de diferentes marcas. Mis amigos también han venido a mi casa a ver qué les parecía. Y entre todos hemos cogido las opiniones y con ellas poder hacer este vídeo. Tal cuando termine este vídeo lo voy a compartir con todos vosotros en YouTube y también lo voy a compartir con la marca del asiento para que vea las opiniones constructivas, lo que no termina de gustarme y así poder darles ideas para el siguiente asiento que hagan poder mejorarlo. Esa es la idea. Mirad, empezamos con la zona donde están los pedales. Me encanta porque tal como dije, hay multitud de agujeritos que debajo lo puedes sujetar fácilmente con unos tornillos. También, antes que se olvide, el montaje es muy simple y sencillo, viene con una guía paso por paso como hay que hacerlo. Está genial, cualquier niño le va a ser fácil de montarlo y como veis va apoyado. Una plataforma de metal, muy resistente, no se va a romper, es súper resistente y la parte que no me gusta, si os fijáis que es fija. Me hubiera gustado que estuviera regulable de inclinación, esa posibilidad. En la versión anterior, que lo podéis ver, lo tenía, entonces me puse en contacto con la marca y me comentaron que en esta versión tuvieron que hacerlo fijo porque se dieron cuenta que ofrecía un mejor apoyo, digamos más aplomo de estabilidad. Después de más de 100 horas jugando usando este asiento, os puedo comentar que sí, en ningún momento he tenido la necesidad de que tuviera la posibilidad de regular la inclinación. Ya que tenemos un poquito aquí de más altura que esta parte de aquí, porque se puede regular con unos tornillos y además la misma plataforma del pedaleo ya hace un poquitín de inclinación. Pero no estaría de más que volvieran a hacerlo regulación de inclinación para aquellos usuarios que les gusta ese sistema. Pero repito, no creo que haya alguien que se queje tal como lo han hecho. Va apoyado con dos tornillos lateralmente, izquierdo y derecho, que lo puede regular en altura y con una especie de ventosas que evita que se mueva. Y va a la perfección, no se mueve en ningún momento. Genial. Aquí vemos la barra donde baja, donde apoya aquí el volante, ¿veis? Pasan unos cables, que es lógico, pero estos cables los he pasado por unas bridas para que no estén sueltos. Y me hubiera gustado que hubiera un sistema que esos cables pasaran por dentro de los tubos, dentro del chasis, para que no estuvieran al exterior. Estaría estupendo. Bajando, veis que tiene realmente dos barras para dar una mejor robustez, llámalo así. Y apoyado con dos barras lateralmente. Una y dos y aquí igual, una y dos. Pero realmente no toca el suelo. Hay un centímetro de espacio. Yo pensaba que era un defecto de fábrica y luego después de usarlo y después de que viniese un amigo que es ingeniero, me comentó que es por el hecho de que cuando recibimos unas fuertes vibraciones según que juego, que se pueda mover y transmitir mayores sensaciones, por ejemplo, en los baches, en los cambios de resantes, en esos tipos de juegos donde la fuerza G, donde la sensación es mucho más realista. Por ejemplo, los juegos que son con la física muy realista. Entonces, claro, eso está genial. Y sí, verdad, esto lo que te transmite, la sensación es muy inmersiva, que no te lo va a dar, por ejemplo, esto de volante apoyado en una mesa de madera, porque la madera, que lo sepáis, lo filtra las vibraciones y no es lo mismo. Claro, hay que probarlo. Esto, hasta que no lo probéis, no daréis cuenta de lo que quiero transmitiros, las sensaciones. Es como decir, preguntáis, ¿a qué sabe la fresa? Es complicado. Hasta que no lo probéis, no lo sabréis. Mirad, aquí tenemos este cierre que es para, una vez regulado la altura del volante, podamos cerrarlo. Está estupendo, funciona muy bien, pero la barra es algo corta. Me hubiera gustado que estuviera unos 3 o 4 centímetros más larga, para aquellos que les gustan tener el volante muy elevado. De todas maneras, yo ya una vez sentado, yo daré cuenta que en un momento me toca la rodilla, con lo cual no hay ninguna molestia. Se puede regular más distancia hacia atrás, el asiento o no, gracias a este sistema que tengo aquí, del cierre, que está genial, que una vez que lo has regulado, lo cierras, que luego lo veréis. Entonces, esta tuerca, con la mano, la puedes aflojar o apretar a voluntad. Está genial porque no necesitas ninguna herramienta. Esta barra que va debajo de aquí, no sé si lo veis, a ver si lo veis, no sé si lo veis. Bueno, cuando lo montas, hay 3 agujeros. Es para, depende la altura que tengas, pues bueno, depende de las piernas largas o más cortas, puedas regularlo. Eso lo veréis cuando lo montéis. Entonces, seguimos. Aquí, donde apoya el volante, va apoyado una plataforma muy amplia, que está genial, para cualquier volante, para que tengamos una mayor amplitud. Va muy bien sujetada, no se mueve, y lo poquito que se mueve, está hecho para que tengas la máxima percepción de las vibraciones. Está genial. Repito, que la madera no te lo va a dar, lo que te va a dar esto. El asiento. El asiento es, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Un 10, le voy a dar un 10. No me gusta la puntuación, pero en este caso sí. Ya muchos coches reales, ya les gustaría tener este asiento de tanta calidad. Es una piel sintética. Está muy bien curtida. Una costura muy espectacular. Me encanta. Fijaros el diseño, el logo de la cobra, color blanco, todo de costura. Y el color rojo, el nombre de cobra. Muy bien. Aquí donde apoya la cabeza, muy blandito, para que tengas una gran comodidad. Aquí el respaldo, también más lo mismo, muy cómodo y un diseño espectacular. Fijaros las zonas laterales. Esto trajería por las curvas, pero realmente curvas no vamos a coger, ¿no? Pero bueno, está muy bien, porque da la sensación que vas en un asiento de verdad. Y eso es lo que me gusta en este asiento. Y luego, aquí, ¿veis? Esta parte, es que es un asiento muy, muy rafin, muy deportivo. Me encanta. Yo diría que es el mejor asiento con mejor diseño que hay en el mercado. Mirad, en la parte trasera, aquí vemos, bueno, vemos unos edificios, aquí y aquí, que es lo que vemos en la parte delantera. ¿Veis? Que está genial. Es un diseño, repito, muy espectacular. Todo forrado con piel sintética, tal como dije antes. Aquí tenemos una cremallera, me imagino, porque si tienes que hacer algo en el interior, poder abrirlo. Luego, lateralmente, tenemos aquí, que esto cubre, es un embellecedor, que está muy bien, para que no se vea el metal. Aquí tenemos una palanca, como veis, para poder regular el respaldo. Si lo quieres más inclinado, hacia atrás, más adelante. Está estupendo. Y esta parte de aquí, abajo, ¿veis? Es metal. Aquí, con el logo de Cobra. No necesita, en esta versión, ninguna barra hacia atrás, ya que en ningún momento se mueve el asiento. Pesa muchísimo. Y, lo mejor de todo, es que, debajo, donde apoya este metal, aquí abajo, desde aquí hasta aquí, lleva un material parecido al sistema, como un tejido, como velcro, no sé cómo llamarlo. Que lo que hace, es atrapa el suelo, para evitar que no se mueva. Y lo hace, perfectamente bien. Yo tengo un piso liso, y no se mueve, para nada, no se resbala. Está estupendo. Aquí tenemos el accesorio, que lo venden aparte, por separado, acordaros, con un precio entre 40 y 50 euros, no me acuerdo bien. Esto está genial, a quien le gusta manejar el cambio manual, yo lo recomiendo, que lo compréis. Y, lo puedo regular, por aquí, de, hacia, más al exterior, al interior, aquí igual, más aquí, más allá, la altura, es una pasada. Está muy bien pensado. Y aquí tenemos, la plataforma, donde descansa, el accesorio este, con el cambio manual, donde hay agujeritos, que está estupendo, que yo lo he sujetado con tornillos. Está muy, muy bien. A ver. Antes de que se me olvide, donde te sientes, aquí, súper blandito. O sea, es súper cómodo. Bueno, en la parte que se puede mejorar, tal como dije antes, bueno, que el cableado pasar por el interior de los tubos, en donde apoyan los pies, aunque no los necesites, me gustaría que estuviera regulación de inclinación del pedaleo. Y también me gustaría, ya que pesan mucho, aunque se pueden desmontar en dos piezas, una aquí y otra aquí, me encantaría que tuviera, tuviera aquí unas ruedas pequeñitas, la parte trasera, y un agarradero a la parte delantera, para que pudiéramos moverlo fácilmente, porque pesa lo suyo. Es decir, yo creo que sería interesante. Es más, lo estoy pensando que igual lo voy a hacer, llevarlo a un herrero, y que monten esas ruedecitas, para poder moverlo de un lado a otro. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, a ver, mirad. Está genial. Como veis, las rodillas, ahí no tocan para nada la plataforma, hay un grande espacio, con lo cual podemos estar súper tranquilos en ese sentido, ya que he visto algunos que sí que tocan la rodilla aquí, aquí no, yo mido unos 75, y prácticamente hasta una persona de más de unos 80 o unos 90, podría manejar este asiento sin ningún problema, sin ninguna molestia. Pero no estaría más, tal como dije antes, que pudiéramos regular un poquito más alto, porque hay algunos que a lo mejor le gusta más alto, pero es que yo ya lo tengo incluso un poco alto, más de lo normal, y está estupendo, está genial. ¿Veis? El asiento, no es para nada corto, te coge muy bien las piernas, es súper, súper cómodo, y todos los materiales son de alta calidad, mire por donde mires. Y para regular el asiento, aunque no tenga guías debajo del asiento, ni le hace falta, lo podemos regular fácilmente, mirad, ¿ves? Lo puedo distanciar, o lo puedo acercar, ¿ves? Con los pies. O sea, está muy, muy bien este asiento. Espectacular. O sea, está muy bien. O sea, está muy bien. Aquí jugando Fórmula 1, es alucinante. Las vibraciones que te transmite el volante, la comodidad. Esto es un disfrute total. ¿Cuándo con el Fórmula 1 2020? Hola amigos y amigas, pues ya damos por finalizar el vídeo. En este mes he probado muchas marcas, gracias a mis amigos que me han dejado probar. Ellos han venido a mi casa también a probar el asiento, a ver qué tal, y hemos sacado la conclusión. El precio de calidad es el mejor del mercado, no es perfecto, se podría mejorar, tal como dije en el vídeo, que lo voy a poner en la pantalla, como por ejemplo, que el sistema cableado estuviera en el interior de los tubos y del chasis, llámalo así. Y que, por ejemplo, al ser un asiento pesado, se agradecería unas pequeñas ruedecitas en la parte posterior del asiento, que lo voy a hacer, lo voy a llevar a un herrero, me lo van a montar, y la parte delantera un pequeño agarradero, para poder moverlo de una habitación a otra. Es claro, es que es pesado. ¿Y por qué es pesado este asiento? Bueno, porque usan materiales de mucha calidad, no miran el peso, miran sobre todo calidad, que eso está genial. Y luego, también creo que se puede mejorar, aunque no haga falta, porque voy muy bien con el tema pedaleo, que pudiera regular la aclinación. Lo que más me gusta de este asiento, es calidad, un asiento súper cómodo, diseño espectacular, los materiales, repito, son de muchísima calidad, de lo más top, fácil de instalar, porque viene con una guía de pasos que cualquier niño va a ser fácil montarlo, digamos así, y después, las sensaciones de realismo que te transmite las vibraciones, lo que da este soporte que tenemos aquí, donde apoya el volante, no te lo va a dar ninguna mesa de madera. Repito, tal como dije, porque la mesa, la madera, filtra las vibraciones, y no vas a notar muchas sensaciones al conducir los vehículos. Claro, esto, lo que comento, muchos que me están escuchando no lo sabían, pero claro, muchos que me escuchan, pues también ya lo saben, porque han probado las dos versiones. He probado muchas marcas, muchos modelos, y el, aparte que es el más cómodo y el diseño más espectacular, el que te transmite más sensación, más, digamos así, inmersivo, más realismo, sobre todo con juegos de coches que reciben muchas vibraciones, hay muchos baches, muchos cambios de terreno, el que disfruto más es en este asiento. Y en esto están de acuerdo todos mis amigos que tienen diferentes marcas. Con lo cual, ¿lo recomiendo? Pues sí, sí y sí, y eso es que no es perfecto, sí, sin duda. No lo penséis dos veces, no dudarlo, por favor, ir a la tienda más cercana, comprarlo. Es posible que no haya stock, porque se está agotando por todos lados, está teniendo un top ventas increíble, al menos en España, pero si no lo encontráis por ningún lado, mi mejor consejo es poneros contactos con la marca, por la web, y que son muy simpáticos y te van a atender súper bien, y le explicaré la verdad, que no lo encontráis por ningún lado, en estos momentos, y que queréis comprar uno, y ellos te van a ayudar, ya que son súper amables. De hecho, tal como termine este vídeo, lo voy a pasar a ellos, el enlace, para que escuchen mis críticas constructivas con mejorar este asiento, ya que no es perfecto, y también de paso felicitarles por el buen trabajo, porque han hecho un asiento que hoy por hoy, hasta la fecha de hoy, es el mejor que hay en la calle, precio-calidad, hablamos. Pues nada, si tuviera que comprarme otro, lo tengo claro, me compararía otro igual. Así que nada más, cualquier duda, cualquier pregunta, escribí en comentarios que será un placer ir respondiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra visita, y si os gusta el vídeo, ya que lo hago con mucho cariño, dadle un like. Hasta pronto, chao.